AQUÍ ESTÁ CONMIGO QUIQUE USÁLEZ. AQUÍ ESTÁ CONMIGO QUIQUE USÁLEZ. VAMOS CON EL CAMBIO DE IMAGEN DE UNA MAMÁ QUE CON MUCHO ESFUERZO TERMINÓ SUS ESTUDIOS, UN APLAUSO PARA ELLA Y QUIERE ESTAR COMO ES NORMAL, FABULOSA PARA SU GRADUACIÓN. AQUÍ ESTÁ CONMIGO QUIQUE USÁLEZ. IMAGÍNATE QUE ELLA ES MADRE DE TRES NENES Y ESTUDIAR HA SIDO TODO UN DESAFÍO PERO LOGRÓ RECIBIRSE ASÍ QUE NOSOTROS COMO RECOMPENSA LA DEJAMOS DIVINA PARA CELEBRAR POR TODO LO ALTO. VAMOS A VERLO. JAZMÍN DE JESÚS A SUS 34 AÑOS ACABA DE CUMPLIR UNO DE SUS GRANDES SUEÑOS. ME SIENTO CONTENTA PORQUE ACABO DE TERMINAR MIS ESTUDIOS DE ASISTENTE MÉDICO. ESTE CAMINO NO HA SIDO NADA FÁCIL, YA QUE JAZMÍN ES MADRE SOLTERA DE TRES PEQUEÑOS. HA SIDO UN AÑO DE MUCHO ESFUERZO, MUCHAS NOCHES SIN DORMIR, MUCHOS DÍAS CANTADO. ESPECTACULAR. USUALMENTE ME LEVANTABA A LAS TRES DE LA MAÑANA A ESTUDIAR LUEGO DE QUE DURMÍ A LOS NIÑOS. PERO AL FIN LO LOGRAMOS. Y ESE ESFUERZO VARIÓ LA PENA, YA QUE SE RECIBIÓ Y EN DÍAS LO VA A CELEBRAR POR TODO LO ALTO. DENTRO DE POCO VIENE MI CEREMONIA DE GRADUACIÓN. ELA QUIERE LLEGAR IRRECONOCIBLE. QUIERO LUCIR ESPECTACULAR. CUANDO LLEGUE ALLÍ TODO EL MUNDO SE SORPRENDA. Y VEAN OTRA JASMÍN PORQUE LLEGO MUCHO TIEMPO ASÍ. NO SE DIGA MÁS. VÁMONOS YA MISMO A MARIBEL DE Y SPA. PORQUE LLEGAMOS. ROLI QUÉ LE VAMOS A HACER A JASMÍN. ESTAMOS EN VERANO ASÍ QUE VAMOS A IR A TONOS MÁS CLAROS. Y REFECTO AL CORTES VAMOS A HACERLE ALGO BIEN MODERNO. PERO A LA VEZ SEA FÁCIL DE MANTENER. MIRA QUE TIENE UNA FIESTA DE GRADUACIÓN. TIENE QUE LLEGAR DIVINA. BUENO. MANOS A LA OBRA. RÁPIDAMENTE NUESTRO ESTILISTA CORTÓ RADICALMENTE EL CABELLO. LUEGO DE VARIAS HORAS. JASMÍN QUEDASTE ESPECTACULAR PARA LA GRADUACIÓN. ME ENCANTA. ALGO NUEVO PARA LLEGAR ALÍ Y QUE VEAN OTRA JASMÍN DIFERENTE. Uy, ESTOY TRESANDO DE NO LLORAR. ELEGÓ UN VESTIDO AZUL AL QUE CONVINE CON ZAPATOS Y LLEGÓ BRILLOSOS Y ACCESORIOS PLATEADOS. ATRÁS QUEDÓ EL CABELLO LARGO Y SIN FORMA PARA DAR PASO UN LOOK FABULOSO. PERO LA MISIÓN NO ESTABA CUMPLIDA. FALTABA EL OK DE SU HIJA MAYOR. OH, MY GOD. OH, MY GOD. Y DE AHÍ HACÍA LA FIESTA. AHORA SÍ, FÉLICES DE HABER HECHO OTRO SUEÑO DE REALIDAD, PODEMOS DECIR MISIÓN CUMPLIDA. AHORA SÍ, FÉLICES DE HABER HECHO OTRO SUEÑO DE REALIDAD, PODEMOS DECIR MISIÓN CUMPLIDA. AY, QUIQUE. CLAUFO PARA JASMÍN QUE SE RECIBIÓ. NUEVO LOOK Y DIPLOMA EN LA MANO. CLARO QUE SÍ. ADEMÁS QUEDÓ DIVINA. LES CUENTO A TODOS SI ESTÁN EN LA CASA, SI QUIEREN PARTICIPAR DE ESTE SEGMENTO O NOMINAR A ALGUIEN EN PARTICULAR, LA ÚNICA MANERA DE HACERLO ES ESCRIBIENDO UN IMAIL A CAMBIO DE IMAGEN.COM. Y ES IMPORTANTE QUE NOS DIGAN, MARÍ, DE DONDE VIVEN Y NOS DEJEN SU TELÉFONO. Y SU HISTORIA. Y SU HISTORIA. POR QUÉ QUIEREN ESTE CAMBIO DE IMAGEN O POR QUÉ QUIEREN NOMINAR ALGUIEN MÁS. SÍ, EXACTO. ESO NOS AYUDA A PODER ESCOGER SO MUCHO A LA GENTE QUE ESCRIBE. DEMASIADO. TENGO UN MONTÓN DE IMAILS, ASÍ QUE TENGAN PACIENCIA. POQUITO A POQUITO LOS VOY LEYENDO Y VOY CONTESTANDO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN. INFORMACIÓN.